¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Bosnia-Herzegovina frente a Alemania. Kroos. Saque de manos. Gran pasa a través de la defensa. Kroos. Sin goles, sin llegada, sin idea de lo más aburrido que vi últimamente. Me parece que quiere canchar por adentro. Atención, cuidado, volea. Cerca, cerca, cerca. Saque de arco. Buena técnica, le faltó dirección. El cambio de frente. Pjanic. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lindo centro. Gran corte, justo a tiempo. La saca fuerte hacia arriba. Kimmich. El equipo está bien abierto, tratando de lastimar por afuera. Sí, en especial los delanteros. Es que la defensa está bien cerrada, ¿eh? Exacto. Y ensanchando la línea de ataque lo obligás a separarse. A cubrir más terreno. Ahí es donde pueden aprovechar los espacios. Por poquito la meten. Con la Sinaj. Levanta la cabeza y mira. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. Hay algunos en las tribunas que se están durmiendo. Esto está aburrido. Esto está cero a cero. Si se habían ido durante el descanso, acómodense. Porque esto ya se reanudó. Hasta ahora no tuvimos goles. Pero los dos equipos están haciendo un buen partido de lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Se están haciendo esperar los goles. Llegarán todos juntos en el final. La juega bien hacia adelante. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento. Y los arqueros han sido testigos privilegiados. Partido demasiado trabado. Mucho roce. Poca claridad. Así va a ser difícil que alguno de los dos rompa el cero. Kimmich. Se la saca de encima. Intenta un pase al vacío. Gundogan. Busca un compañero. Muy bien jugada esa pelota. ¡Same! Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Bosnia Arcegovina está a momentos de conseguir un empate con sabor a triunfo. Abre muy bien la defensa con este pase. Va llegando el centro. Aleja el peligro con ese despeje. Cuidado. Esto puede ser... Busca meterla. ¡Busca meterla! Fue el silbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores. El reloz marca que es el final del partido. Y la figura. La figura del partido fueron los defensores y los arqueros. El partido ha terminado. Ha terminado sin goles. 0 a 0. ¿Qué análisis podemos hacer del partido? Diego Fernando Latorre. Bosnia y Herzegovina. Tiene muchas cosas positivas para rescatar de este empate. El hecho de haber jugado de igual a igual contra un equipo superior. Te da una confianza bárbara de cara al futuro. Amigos del fútbol. Llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada.